Muchas gracias, Maca. Gracias a todos los que nos acompañan. Saludos afectuosos a todos, esperando que se encuentren bien de salud. En esta ocasión tengo el gusto de hacer la presentación del premio trayectoria y de anunciar el receptor de esta edición. Normalmente lo hacemos en algunos eventos de LACNIC, en algunos eventos de LACNIC-LACNOG, en algunas ocasiones junto con los eventos de LACIGF. Y en esta ocasión decidimos hacerlo justo en nuestro evento LACNIC 34, LACNOG 2020. El premio trayectoria distingue a líderes de la comunidad de LACNIC que han trabajado sostenidamente en la promoción del desarrollo y el despliegue de Internet en América Latina y el Caribe. Este reconocimiento lo otorga LACNIC desde hace 12 años y lo otorga a referentes que, además de haber actuado en sus contextos locales, hayan contribuido a procesos regionales para promover la consolidación de Internet en nuestra región. En línea con la visión de LACNIC de promover una Internet abierta, estable, segura para el desarrollo de América Latina y el Caribe, el premio destaca los logros de profesionales que han fomentado el modelo colaborativo de Internet y que se han desempeñado en campos como la gobernanza de Internet, el desarrollo de capacidades técnicas, la promoción del uso y desarrollo de estándares de Internet y el impulso de la economía digital en nuestra región. Desde su primera edición en 2009, LACNIC ha entregado este reconocimiento ya a 19 líderes de 13 países. El año pasado, el directorio de LACNIC decidió entregar este reconocimiento cada dos años, comenzando justamente con esta edición del 2020. Como todos los años, nos apoyamos en un jurado externo para esta selección. En la edición 2020, los nombres de los integrantes de este jurado son, empezando cada uno de ellos, Carolina Guerre, de Uruguay, Rodrigo de la Parra, de México, Barner Maya, en representación del directorio de LACNIC, de Brasil, Bernadette Luis, de Trinidad y Tobago, Luis Furlan, de Guatemala y Max Larson Henry, de Haití. Muchas gracias a todos ellos por su apoyo en este proceso de selección. Y para evaluar las postulaciones, los integrantes del jurado valoraron a cada uno de los candidatos y de los postulados en los siguientes criterios de selección. Contribuciones al desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe, liderazgo en procesos regionales, creación de comunidad, impactos sobre usuarios y años de experiencia. Para nosotros, es muy importante reconocer este esfuerzo ejemplar, que si bien es cierto, es realizado por individuos, es un esfuerzo volcado a su comunidad local y a nuestra comunidad regional. Bien, con este preámbulo, estamos listos para anunciar al ganador del premio trayectoria LACNIC 2020. Y una vez que lo anuncie, me voy a permitir comentar alguna parte de su larga experiencia y una breve semblanza. Posteriormente, veremos un video con algunos mensajes y por último, tendremos algunas palabras de nuestro premiado el día de hoy. Bien, estamos listos entonces. Y el receptor del premio trayectoria LACNIC en su edición 2020 es para Rafael Ibarra de El Salvador. Rafael Ibarra, mejor conocido como Lito, es considerado el padre de Internet en El Salvador, de donde es originario. Ha sido pionero y gran emprendedor del despliegue de Internet en la región con más de 25 años de experiencia. Y de pronto podríamos pensar que con 25 años de experiencia, el premio trayectoria está asegurado. Pero no se imaginan la cantidad de temas en los que Lito ha estado involucrado. Ahora les comentaré una pequeña muestra. En Lito podemos destacar, por ejemplo, su compromiso permanente con la conectividad de El Salvador al resto de la región. Su involucramiento con la comunidad académica para el desarrollo de las redes académicas avanzadas, tanto en El Salvador como en el resto de la región, y su participación en las organizaciones técnicas que buscan mantener el Internet abierto, estable, seguro e interoperable. En estas tres grandes temas son de las que les voy a platicar. Aunque él se ha involucrado en muchos otros asuntos, quienes lo conocen pueden dar fe de justamente ese involucramiento. Lito fue protagonista en la conexión de El Salvador a Internet, y personalmente tengo un gran reconocimiento por los pioneros de Internet en sus respectivos países. Y es que, de pronto, hoy puede ser o puede parecer una decisión natural el hecho de conectarnos a Internet. Pero pensemos que esta red hace 25, 30 años, no era lo que es hoy. En aquel entonces, Internet era apenas una red incipiente, y el costo y esfuerzo requerido para lograr esta conectividad era bastante alto. Aún así, tuvimos a los pioneros, como Lito, que creyeron en la relevancia de este proyecto naciente y dedicaron esfuerzos para conectar a sus respectivos países. Lito, desde mediados de los 90, buscó esa conexión dedicada y la logró el 14 de diciembre de 1995 para El Salvador, gracias a una donación de la Organización de los Estados Americanos, gestionada por él mismo y con el trabajo conjunto con la Empresa Estatal de Telecomunicaciones, por lo que es reconocido como el padre de Internet en El Salvador. En 1998, cofundó Infocentros, y con el acompañamiento de instituciones como Red Científica Peruana, logró extender la conexión de Internet al resto del país, con lo cual lograron abrir locales en 40 ubicaciones en El Salvador, formando a más de 300.000 salvadoreños en el uso de Internet en una época con condiciones técnicas muy limitadas, poco conocidas y aún menos atractivas, logrando propiciar el desarrollo de una masa crítica que posibilitó la operación de varias empresas que ofrecían servicios de conectividad. Me va a permitir leer algunas de sus responsabilidades más importantes en el Internet regional, en estos roles en los que les platicaba. Por ejemplo, en el ámbito operativo de Internet, Lito ha sido miembro fundador y presidente de SVNET, organización que administra los nombres de dominio de nivel superior, .sv, el dominio de primer nivel para El Salvador. Fue miembro fundador y del consejo directivo del LAC-TLD, la Asociación de CCTLDs o Códigos Territoriales de Internet en la región y donde compartí con Lito algunos años justamente en estos roles. Fue miembro y es miembro de la Junta Directiva de ICANN, la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados. Fue miembro de la Junta Directiva del ACNIC, el directorio del ACNIC, donde estuvo con nosotros durante nueve años. En temas de conectividad y comunicaciones, fue miembro fundador y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Conexión al Desarrollo de El Salvador. Miembro fundador y presidente del capítulo ISOC El Salvador, legalmente conocida esta entidad como Asociación Internet El Salvador. Fue miembro del Comité Coordinador Centroamericano de Comunicaciones Electrónicas y recientemente liderando el esfuerzo del punto de intercambio de tráfico salvadoreño. Asimismo, en un rol académico, ha sido fundador y presidente de Asociación Raíces, la Red Avanzada de Investigación, Ciencia y Educación Salvadoreña. Fue miembro fundador de la Junta Directiva de Red Clara, la Asociación de Redes Avanzadas de América Latina. Y desde hace 13 años, ha organizado en El Salvador el evento del Día de Internet. Esto entre muchos otros roles. He tenido el privilegio de trabajar con Lito en algunas de estas organizaciones, primero como colega, y he sido testigo de su esfuerzo por desarrollar el punto SV en un ambiente muy competitivo, logrando mantenerlo estable a pesar de los desafíos. Posteriormente, trabajamos juntos desde el Consejo Directivo de la ACTLD para crear esa organización y hacerla relevante para los CSTLDs de la región. Y más recientemente, compartí con Lito nueve años, primero como colega dentro del directorio de la ACNIC, y después como uno de mis siete jefes de esta organización. Siempre dispuesto a conversar, siempre dispuesto a colaborar, a pesar de sus múltiples compromisos, como ustedes pueden haber escuchado. En temas menos personales, es importante destacar que durante su participación en el directorio de la ACNIC, impulsó activamente nuestros esfuerzos para incentivar una mayor participación de mujeres en tecnología, y en los distintos esfuerzos que realizamos. Impulsó el involucramiento de jóvenes, incluyendo jóvenes de contextos vulnerables en el ecosistema de tecnología e internet. Tiene un profundo interés y compromiso por divulgar conocimientos sobre internet, como se evidencia en su blog personal y en los eventos que realiza año con año. Participa honorariamente en más de 20 consejos directivos, asesores y consultivos en diversas entidades relacionadas con internet y otras actividades profesionales, patentando la disponibilidad de nuestro reconocido en colaborar en proyectos de trascendencia. Por algunos de estos logros, Lito Ibarra ha sido reconocido con diferentes galardones en su país, como el de Ciudadano Digital, Mejor Profesional del Año, La Arroba de Oro y el Premio Genius, distinciones que ha aceptado con agradecimiento y compromiso. Hoy le toca a la comunidad de LACNIC distinguirlo con el premio trayectoria y agradecerle por su trabajo y compromiso permanente con la comunidad regional. Bien, ahora tenemos un video que les queremos mostrar antes de invitar a Lito a que nos dé unas palabras. Queremos compartir con ustedes algunos mensajes que colegas han hecho llegar a Lito en esta ocasión especial, por lo cual estamos listos para el video. Adelante con el video y volveremos para escuchar directamente a nuestro reconocido. El Premio Trayectoria es una iniciativa de LACNIC que busca distinguir a líderes de la región que hayan contribuido sostenidamente al crecimiento de una Internet abierta, estable y segura para el desarrollo de América Latina y el Caribe. En 2020, Rafael Lito Ibarra ha sido la persona reconocida por el jurado del Premio Trayectoria. Probamos sonido. ¿Se escucha? Lito en una palabra. Auténtico. Él es auténtico. Cercano. Joyous. Excelencia. Lito es una gran persona, creo yo. Conozco desde hace ya muchísimos años. Por supuesto, participaba activamente representando a El Salvador y a la red de El Salvador Raíces. Hay pocas personas que tengan tanta empatía, tanto cariño, tanta conexión con todos los otros seres humanos. Primero de todo, tengo una relación cercana con Lito que viene de la participación mía en LAC-TLED, donde él es uno de los fundadores. Lito es un fundador, anda por la vida fundando cosas. Conozco a Lito desde hace 30 años. Me siento privilegiada, de hecho, de conocer a Lito durante tanto tiempo. Es de las personas más humildes que conozco para los diferentes logros que ha tenido, tanto a nivel nacional como internacional. Tiene una increíble visión de a dónde quiere llegar. Siempre sus proyectos tienen un impacto positivo para el resto de las personas. Es un buen tipo, digamos. Es esa persona con la que tú puedes estar conversando. Siempre recuerdo un Lito muy cercano, humanamente muy cariñoso, una persona muy noble, diría yo. Y muy comprometido con el desarrollo de nuestro trabajo en la región para el tema de la educación, la ciencia, la tecnología. Es conocido internacionalmente y es un gran orgullo que cuando piensen en El Salvador a nivel de internet, piensen en Lito. Fue un pionero en su país que a pesar de todas las circunstancias sacó adelante su proyecto. De hecho, lo conocen como el papá del internet. Cuando le hacen entrevistas, le tienen una canción del papá del internet. Así que ahí te imaginas cuál es el nivel de relevancia y delito para El Salvador. Cuando la TLD se constituyó, formalmente es el primer presidente que tuvo la asociación de CCTLD desde Latinoamérica del Caribe, UNTACNIC, etc. Y ahora está en casa. He is an incredible advocate and ambassador for the region. But don't stop with technology. Ask him about music. Además tiene en su carrera profesional un afán por apoyar y por ayudar a todas las otras personas, países, organizaciones involucradas en este mundo, el internet. En everything Leto does on the board, he works tirelessly as an oated advocate for the knowledge society in his country, in Latin American and Caribbean region and around the world. Esa trayectoria internacional que tiene al punto de haber contribuido tanto en LACNIC, en el directorio, en todas las diferentes talleres. La trascendencia que es que un salvadoreño esté en la Junta Directiva de AITO. Donde pasa de Jaueya y de la Pronahueya. Favorite moments was getting a personal tour from Leto of Casa del Internet in Montevideo. Entonces con líderes de esa naturaleza una docente que también tiene una historia a la que dar continuidad. Y aquí Lito es uno de esos personajes. Estamos ahora listos entonces para escuchar al receptor del premio trayectoria LACNIC 2020 Lito Ibarra y es para mí un gusto darte la palabra estimado Lito. Te escuchamos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como se está diciendo en estos días. Quiero agradecer a mis amigos de LACNIC y la comunidad regional, así como al jurado del premio trayectoria, por haber concebido este reconocimiento, haberlo mantenido estos años y en particular por concederme el honor de ser parte de esta destacada lista. También deseo expresar agradecimiento a mi familia, a mi familia, mi esposa, papás, hermanos, hijos y nietos, así como los amigos, perdón, así como los amigos y colegas que me acompañan en las ideas, emprendimientos y trabajo cotidiano. Ese continuo apoyo de familiares y amigos es, sin duda, un elemento clave en la actividad de cualquiera de nosotros. Es el lado humano, el polo a tierra de nuestras acciones y lo que en muchas ocasiones le ha sentido orientación y efecto a los esfuerzos. Este día tengo el honor de recibir el premio trayectoria. Es el número 20 que concede LACNIC y el primero que se hace en una ceremonia en línea debido a la situación mundial que nos ha tocado vivir. Me siento muy honrado por encontrarme en la compañía de los demás recipientes del premio, todos queridos amigos y distinguidos actores, pioneros y constructores de nuestra comunidad latinoamericana y caribeña de Internet. Internet, la tecnología que permitió que varios de nosotros nos conociéramos, es también un elemento clave de la forma de vida de millones de pobladores del planeta y fue, desde su incepción, un fenómeno que ha trascendido el plano tecnológico, conteniendo y definiendo sus propios valores nucleares nativos, apertura, inclusión, transparencia, diversidad, solidaridad y generosidad. Internet ha permitido no solamente democratizar y hacer accesible el conocimiento, sino también ha distribuido la responsabilidad de aprovecharlo, propagarlo y hacer un buen uso de su potencial. Todos somos responsables por las transformaciones que se puedan alcanzar con esta herramienta. en los 51 años que lleva Internet operando, no solo la tecnología que la posibilita ha continuado su desarrollo, sino también Internet ha permitido innumerables innovaciones prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida, personal y profesional. No solo la velocidad del cambio es exponencial, sino también lo es su aceleración, la tasa de cambio de la velocidad de la transformación tecnológica. Esto es conocido como la singularidad. Continuamente surgen nuevas propuestas tecnológicas, unas muy positivas que compensan deficiencias de los protocolos, algunas alternas a los diseños actuales e incluso otras que representan riesgos a la unicidad y continuidad de Internet como la conocemos. Precisamente, la circunstancia que hoy limita nuestra movilización ha servido para acelerar la transformación digital, el uso intensivo de la red de redes y el desarrollo de habilidades digitales, recordándonos y haciendo palpable la importancia de que más pobladores de nuestros países estén conectados y sepan aprovechar las ventajas que la comunicación remota mediada por esta tecnología nos permite. En los tiempos que vivimos, coexistimos al menos cuatro generaciones de personas que algunos sociólogos identifican como baby boomers y las generaciones X, Y y Z, de las que las dos primeras somos migrantes digitales y las otras son considerados nativos digitales. Las diferentes percepciones y actitudes generacionales frente a la tecnología y en general ante el uso y la forma de interactuar marca profundamente los demás aspectos de la sociedad, la economía y el desarrollo de las empresas y las naciones. No todas las personas, especialmente algunos jóvenes, perciben en su completa dimensión y alcance las posibilidades que este grado de conectividad nos permite. Ahí reside otro de los desafíos para todos, lograr una visión común de evolución y progreso apropiado independiente de y más bien apoyada por la diversidad de concepciones, actitudes, edades y filosofías de vida. Por nueve años tuve el privilegio y gusto de ser miembro del directorio de la ACNIC y como parte de las actividades que desempeñamos he podido ser testigo de primera línea de la calidad humana de las personas que hacen de la ACNIC un gran lugar para trabajar, de la consistencia de valores e ideales de su personal, sus directores, sus miembros y la comunidad a la que sirven, así como del impacto positivo que se puede lograr en la comunidad. La Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe, una concepción de la ACNIC tan cerca de nuestro corazón, merece una mención especial porque representa de una forma práctica, cotidiana y espacial la posibilidad de construir escaleras y pasillos que unen el trabajo de varias organizaciones y muchas personas cuya labor y dedicación busca lograr una mejor Internet en la región. ICAN, LAC-TLD, Internet Society, Red Clara, LAC-IX, EcomLAC, ACIET, ALAI y LAC-ISP comparten el techo y el espacio físico con la ACNIC, además de mantener lazos históricos y visiones similares. Cada uno desde su perspectiva, ámbito de acción y comunidad a la que sirven. Esta sinergia es especial y propia de nuestra región y por ello dedicamos un saludo especial a los miembros y comunidades servidas por estas organizaciones. Por una afortunada coincidencia, hacia el final de este año, el 14 de diciembre, se cumplirán 25 años de haber logrado la primera conexión dedicada a Internet en El Salvador. Y si antes la vida de nuestros países y nuestras comunidades estaba ligada por eventos históricos similares, idiomas y rasgos culturales parecidos, estos hitos tan parecidos en cada nación nos han permitido acercarnos aún más. Deseo concluir diciendo que este premio reitera mi compromiso con el trabajo que intentamos realizar desde cualquier rol que nos toque desempeñar, buscando el mayor bien común, aunque este no sea siempre fácil de identificar. Igualmente, la exhortación es para los miles de colegas y amigos del Caribe y Latinoamérica para continuar moviendo las metas hacia adelante, buscando conectar y promover un uso provechoso, productivo, libre y ético de la red de redes Internet. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lito. Tu emoción es compartida y el chat de esta sesión me parece testigo de ese compromiso que has sembrado y que hoy cosechas en forma de cariño. El reconocimiento es más que merecido y ya tendremos oportunidad de celebrar en el mismo espacio y darte un fuerte abrazo real y que podamos conversar de muchas de las anécdotas en las que hemos tenido el gusto de coincidir. Por lo pronto, te envío un fuerte abrazo virtual, felicitaciones por este reconocimiento, deseándote mucha salud y estamos con toda la emoción pues para felicitarte en algún momento de nuestras vidas. Amigos, con esto llegamos al fin de esta pequeña ceremonia de premiación. Gracias a todos los que nos acompañaron en este bloque del evento LACNIC 34 LACNOG 2020. Por mi parte es todo, me despido y seguimos contigo, Maka. Saludos y muchas gracias a todos.